Suena la trompeta Y la iglesia va de viaje Jesucristo manda a su pueblo a prepararse Suena la trompeta Y la iglesia va de viaje Jesucristo manda a su pueblo a prepararse Suena la trompeta Cristo viene pronto Y el que no esté listo Tristemente se quedará Suena la trompeta Cristo viene pronto Y el que no esté listo Tristemente se quedará Suena la trompeta Y la iglesia va de viaje Jesucristo manda a su pueblo a prepararse Suena la trompeta Y la iglesia va de viaje Jesucristo manda a su pueblo a prepararse Suena la trompeta Cristo viene pronto Y el que no esté listo Tristemente se quedará Suena la trompeta Cristo viene pronto Y el que no esté listo Tristemente se quedará Suena la trompeta Cristo viene pronto Y el que no esté listo Tristemente se quedará Suena la trompeta Cristo viene pronto Y el que no esté listo Tristemente se quedará Como el ladrón en la noche Como el ladrón en la noche Así será La venida del hijo del hombre Eso lo dice la Biblia La Biblia no puede mentir Que su venida será Como el ladrón en la noche Que su venida será Como el ladrón en la noche Como el ladrón en la noche Como el ladrón en la noche Así será La venida del hijo del hombre Eso lo dice la Biblia La Biblia no puede mentir Que su venida será Como el ladrón en la noche Que su venida será como ladrón en la noche Lo verá, lo verá, todo ojo lo verá En el apocalipsis del 1 al 7 está La venida de Cristo con gloria y potestad El día ni la hora nadie lo sabrá Él viene en una nube y todo ojo lo verá Él viene en una nube y todo ojo lo verá En el apocalipsis del 1 al 7 está La venida de Cristo con gloria y potestad El día ni la hora nadie lo sabrá Él viene en una nube y todo ojo lo verá Él viene en una nube y todo ojo lo verá Lo verá, lo verá, 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 todo ojo lo verá